Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Pip, bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 Andando van por la ciudad Aquí están los números del uno al cien Aquí están los números del uno al cien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, 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 diez Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte ¡Somos la familia dedos! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Huizzi huizzi araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y huizzi huizzi araña de nuevo se subió. Huizzi huizzi araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y huizzi huizzi araña de nuevo se subió. Huizzi huizzi araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y huizzi huizzi araña de nuevo se subió. Huizzi huizzi araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y huizzi huizzi araña de nuevo se subió. Quince, dieciséis a cocinar, diecisiete, dieciocho pronto va a estar, diecinueve, veinte habrá que esperar. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Y ojos y orejas, y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Y pelo y caderas, y mentón y cachetes. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Y ojos y orejas, y bocas y espinillas. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos. Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos. Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se volvió y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya que santas vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también, a él también, a él también Porque María lo quiere al también, el maestro dijo a contestar María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también Este pequeño es tan travieso Había diez en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Nueve, nueve Había nueve en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Ocho, ocho Había ocho en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Siete, siete Había siete en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Seis, seis Había seis en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Dos, dos Había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo Así que todos se movieron y uno se cayó Uno, uno Había uno en la cama y el más pequeño exclamó Buenas noches Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos... ... ... ... Gracias.